Y en un hecho lamentable, una mujer perdió la vida en el municipio de Zarzal. Las autoridades tratan de establecer los hechos en que una buseta arrolló a la víctima en la vía. Al parecer por esquivar un perro que se había atravesado en la carretera. Según algunas versiones extraoficiales, la mujer arrollada sería la compañera sentimental del conductor de la buseta.